No todo lo que brilla es oro en esta Liga MX Femenil. Más allá del gran crecimiento que tuvo esta rama, de que las jugadoras hoy son conocidas, se hicieron de un nombre, de un apellido, tienen muchos seguidores en las redes sociales y no solamente son conocidas en México, sino también fuera de este país, hay que ver la otra cara de la moneda y acordarse que hay futbolistas que por diferentes motivos no lograron llegar o no lograron afianzarse como futbolistas profesionales, ya sea por motivos personales, por temas futbolísticos, por tener que decidir enfocarse completamente en una carrera, ya que el fútbol no le permitía vivir de eso. Por esto y mucho más, ONCE recabó información y hasta el día de hoy son más de 300 las futbolistas que han dejado la actividad que alguna vez formaron parte de un plantel femenil y actualmente están haciendo otra cosa que poco tiene que ver con el fútbol en México. Los invito a ver esta gran nota que preparamos para ustedes en las redes sociales de 11diario.mx, 11diario.com No todo lo que brilla es oro en el fútbol femenil, se los repito, no se la pierdan. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina